¡Andy Peña, un triunfador! ¡Vámonos! Tráiganme un cacuevaca y prendanle la vela Tráiganme un cacuevaca, nano, y prendanle la vela Pa' rezarle a los cacuevaca y andan pa'l donde quiera Pa' rezarle a los cacuevaca, so' cacuevaca Y andan pa'l donde quiera Hay los amigos que se van, para allá pa' Nueva York Los amigos que se van, para allá pa' Nueva York Y le pegan los cuernos a cacuevaca de montarse en el avión Y le pegan los cuernos a joderme de montarse en el avión Cuantos cuernos a cacuevaca, cuantos cuernos a joderme de montarse en el avión ¡Anda tuti! ¡Oye, veli! ¡Viva Nueva York! Todavía le quedan dedos a este viejo ¡Oye, capricho! ¡Viva Nueva York! ¡Ay! Cuanta gente mandando teléfono moderno de pa' allá Y la muchachita chateando con monstruo ¡Uuuh! ¡Ja! Y ella manda teléfono moderno Y la chamaquita jartándolo de cuerno Y la chamaquita jartándolo de cuerno ¡Dicen! ¡Ay, ellos mandan teléfono moderno! ¡Ay, ellos mandan teléfono moderno! Y la chamaquita jartándolo de cuerno Y la chamaquita jartándolo de cuerno ¡Ay! ¡Cuántos cuernos! ¡Ey! ¡Carabu! ¡Y ella combateado! ¡Apí! ¡Apí! ¡Y ella combateado! ¡cen! ¡Apí! Los amigos que se van para allá, pa' Nueva York Y le pegan los cuernos, antes de montarse en el avión Y le pegan los cuernos a Cacuevaca, de montarse en el avión Cuando Cuenuse, cuando Cacuevaca Cuando Cuenuse, cuando Cacuevaca Cuando Cuenuse, cuando Cacuevaca Cuando Cuenuse, cuando Cacuevaca Las mujeres que aprietan Satisfacción del alma y orgullo tener a Andy Peña Aquí en esta plataforma digital El Tieto Show Cargando de gramínea y expandiendo al mundo El estilo incomparable de este artista